Dicen que me desenfoco, comentan que tú estás loca Compartí muchas le coloco, cada quien con quien le toca Un amor de manicomio, de los que me causa insomnio De los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende Un amor de manicomio, de los que me causa insomnio De los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende Esto es un amigo de villas, castillas y de pastillas Yo de urbanización y tú mi riquitilla La calle se rumora que tengo pandilla Y pa' tus padres yo soy la pesadilla Fumando taquilla hasta que el sol alumbra Dando vueltas por el viejo San Juan en la tundra Con hueca y con Maxi, super relax Y tú conmigo sientes que estás en otra galaxia Bueno y sano preguntan en capestrano Como un loco se puede ganar todo lo que gano Y como una mujer de tu nivel se puede hasta fijar En un hombre que es bipolar y con un fallo mental Díselo más que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Sos dos locos en el mundo desde el segundo en que te conocí Díselo más que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Sos dos locos en el mundo desde el segundo en que te conocí Un amor de manicomio De los que me causa insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende Un amor de manicomio De los que me causa insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende Un amor de cloropín De Sanax De comprar ensayo Los contratos de los shows siguen llegando por fax Y mientras la cuenta se ature Y la plata me dure Los doctores no encuentran la medicina que me cure Yo tú loco y tú mi loca Aquí nadie se equivoca Aquí no hay mentiras en la boca Borro cinta pero no se me ve la pinta Y me enamoré desde que vi tu foto en mi insta Yo te llamo Peleamos siempre arreglamos Si un amor de manicomio Los que ambos te llevamos Indique Antes de que me diagnostique Y otro caso me formulen o me lo fabrique Díselo más Que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Sos dos locos en el mundo Desde el segundo en que te conocí Díselo más Que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Sos dos locos en el mundo Desde el segundo en que te conocí Un amor de manicomio De los que me causan insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende Un amor de manicomio De los que me causan insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende De los que et는 De los que me causan insomnio De los que me causan ismini De los que nos bromere a los que me causan insomnio Largo de las לחRIRực ¡Suscríbete al canal!